Un tal Jesús El fantasma del lago Era noche cerrada sobre el gran lago de Galilea La luna, como un gajo de naranja colgada en el cielo Apenas nos iluminaba las caras Con Pedro en su vieja barca pintada de verde íbamos seis En la otra barca que dirigía Andrés iban los otros del grupo Jesús no estaba con nosotros aquella noche Cuando los doce subimos a las barcas Dijo que no quería venir Y se alejó en silencio por una de las callejas oscuras Que salían del embarcadero Compañeros, esto está rarísimo ¿Por qué se ha quedado en la ciudad, eh? ¿Por qué? Jesús le tiene miedo al agua de noche ¿No será por eso? ¡Ah, pamplinas, Tomás! Aquí hay algo más serio Miedo al agua, no Eso es una idiotez Pero miedo sí Jesús tiene miedo Se le ven los ojos ¿Pero miedo a qué, Santiago? ¿Por qué va a tener miedo? Las cosas se están poniendo feas, Pedro Edadí el moreno está más fichado Los fariseos lo odian y lo buscan Este queso se está pudriendo ¿Pero qué están diciendo? Eso no puede ser Jesús es valiente Lo ha demostrado ¿Por qué están tan seguros? Nadie está seguro de nada, Pedro De nada Estamos hablando solamente Pero no me negarás Que es muy raro que hoy Nos haya dejado solos Y no será Que se ha quedado a rezar Jesús es muy rezador ¿Pero a santo de qué Se va a quedar a rezar ahí? Sí No, 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 Tomás Eso no explícalo de esta noche Oye, nos habrá traicionado Se irá a pasar al otro bando Y no se atreve a decirlo ¿Cómo va a ser eso él, pelirrojo? Jesús es derecho como un remo Sí Tú estás loco No, 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 eso no puede ser A mí la idea que me anda dando vuelta por la cabeza Es otra Miren, miren, compañeros Yo creo que Jesús está cansado de todo esto Que está harto de decir que El reino de Dios ya está cerca Que ya viene Pero no llega nunca Él ha hecho de profeta Se ha quedado sin saliva en la boca Diciendo que las cosas van a cambiar Y ya ven Todo sigue igual Y entonces ¿Y entonces qué? ¿Qué quieres decir con eso, Felipe? Quiero decir Que un día de estos Hoy, hoy, por ejemplo Jesús va a decir Mundo amargo Ahí te pudras Y al diablo con el grupo Con la justicia Con el reino de Dios Y con todos Se irá Se irá por un camino oscuro Como ha hecho esta noche Y no le volveremos a ver Nunca más la margen ¿Pero qué estás diciendo? ¿De dónde ha sacado esa idea Cabezón del demonio? Jesús no puede hacernos eso Él no es así No es así Está bien, Pedro Él no es así ¿Pero por qué no ha venido hoy con nosotros? ¿Eh? A ver En la otra barca Andrés, Judas Simón y los demás Hablaban de lo mismo Con las mismas palabras Con las mismas preguntas Después de un rato Todos nos quedamos en silencio Solo se oía el rumor del viento Cada vez más fuerte Por los mil demonios del Seol Digan algo Prefiero una tormenta Que esto de ir todos Con la boca cerrada Como muertos Maldición Ya me decían mis narices Que iba a ver tormenta Agarra bien la vela, Juan ¿Pero qué es esto? ¿Qué va a ser, Tomás? ¿No creerás que era una fiesta, verdad? No Nos ahogaremos Sí, caramba Nos ahogaremos Y tú el primero Si no cierras el pico ¡Venga, Pedro! ¡Fuerza un poco la vela! ¡Venga, Pedro! ¡Alejate un poco, flaco! ¡Vamos, Sancho! Las olas gigantescas como montañas Soltaban por encima de nuestras cabezas Empapándonos una y otra vez Hasta los huesos La barca que dirigía Andrés Envuelta en un remolino de viento Comenzó a acercarse demasiado A la nuestra Girando locamente como un trompo ¡Maldita sea, Santiago! ¡Suelta más esa vela! ¡Suelta esa vela! ¡Nos vamos a estrellar! ¡Quítatele ahí, Tomás! ¡Agarra bien, Juan! ¡Más duro! ¡Más duro! La quilla Quirriaba como un alma entera Las olas levantaban las barcas Dejándolas caer con estrépito Sobre la superficie Mientras Felipe y Natanael Sacaban a toda prisa el agua Que entraba sin cesar por los costados Tomás, dando un grito espantoso Abrió los brazos y se desmayó Cayendo sobre las cuerdas de coca ¡Uno menos! ¡Agarra bien, Juan! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Santiago y yo Tratábamos de controlar la vela Pero entonces El viento hizo crujir el mástil Partiéndolo con la mitad ¡Estamos perdidos! ¡Nos vamos a ir todos al fondo del lago! ¡Jesús lo sabía! ¡Y por eso nos dejó solos! ¡Nos dejó solos! ¡Estamos perdidos! Cuando nuestra barca empezaba a hacer agua Por los cuatro costados Andrés chilló con más fuerza Que los mismos sueños ¡Míremela! ¡Míremela! ¡Hacia la orilla! ¡Es un fantasma! ¡El fantasma del lago! ¡Viene a buscarnos! ¡Es eso, Santiago! ¡Tú lo ves también! ¡Y tú, Juan! ¡Claro que lo veo! ¡Y viene hacia acá! ¡Vete, fantasma! ¡Vete! Espérense, espérense Yo me sé una oración contra los fantasmas Como era que empezaba ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Fantasma! ¡Te digo que Dios está conmigo! ¡Fantasma! ¡Te digo que Dios está conmigo! ¡No seas estúpido, Felipe! ¡No seas estúpido, Felipe! ¡No seas estúpido, Felipe! Caminando sobre las revueltas aguas del lago Una figura blanca y luminosa avanzaba muy despacio Hacia nuestras maltrechas marcas La luna había apagado de repente su débil luz Y el mar pareció una inmensa boca negra dispuesta a tragarnos De repente El fantasma habló ¡No tengan miedo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Y quién es yo? ¡Fantasma aleja que Dios no me deja! 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 ¡Muchachos! ¡Soy yo! ¡No tengan miedo! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Esa es la voz de Jesús! ¡Es él! ¡Es él! Cuando reconocimos a Jesús Las aguas del lago se tranquilizaron Y el viento dejó de soplar Nuestras barcas volvieron a mecerse suavemente sobre las olas Jesús Si eres tú Dime que vaya hasta donde estás ¡Ven, Pedro! ¡Ven! Al oír la orden Pedro saltó de la barca Y comenzó a andar sobre el lago Al encuentro de Jesús ¡Miren! ¡Puedo andar sobre el agua! ¡Miren! ¡Con un pie! ¡Con el otro! ¡Yupi! ¡Soy el tipo más listo de todo Cafarnaúf ¡Y de toda Galilea! ¡Yupi! ¡Miren! ¡Miren esto, señores! ¡Miren! Pedro Hacía piruetas sobre las olas acercándose a Jesús Cuando de repente Un trueno abrió de lado a lado la bóveda del cielo Y el viento empezó a batir las aguas En un loco torbellido Pedro aterrado Comenzó a hundirse ¡Eso! ¡Eso es grabar! ¡Morero! ¡Jesús! ¡Árfame! ¡Jesús! Caminando tranquilamente Sobre las olas se acercó a Pedro Y lo agarró por mí ¡Qué poca fe tienes, Pedro! A ver, ¿por qué has tenido miedo? ¿Por qué has tenido miedo? ¿Por qué has tenido miedo? ¡Tuve miedo porque me ahogaba! ¡Me ahogaba! ¡Me ahogaba! ¡Me ahogaba! ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Qué te pasa? ¡Me ahogaba! ¡Pero vas a despectar a los muchachos! ¡Pero mira cómo te has enrollado en la estera Como un caracol! ¡Pero despiertas! ¡El máster! ¡El horrible! ¡Ay, Rufy! ¡Rufy! ¡Rufy! ¡Estás aquí! ¡Ay, qué descanso! ¡Él nos salvó, Rufy! ¡Él nos salvó! ¡Hombre, tranquilízate, Pedro! ¡No grites más! ¡Rufy! ¡El abuelo a Rufa tiene el sueño más ligero que una mosca! ¡Ay, Rufy! ¡Ay, qué descanso! ¡Estamos a salvo! Rufina, esta noche lo he entendido todo ¡Él es el hombre! ¿Pero qué estás diciendo? Rufy, mira Íbamos en la barca ¡Vino una tormenta espantosa! ¡Teníamos miedo! ¡Estábamos solos! ¡Se nos rompió la vela! ¡Se nos rompió el máster! ¡Se nos rompió también la confianza! ¡Todo estaba perdido! ¡Entonces vino él! ¡Pero de quién demonios me estás hablando! ¡De Jesús, Rufy! ¡Cuando me ahogaba, él me agarró de la mano y me salvó! ¡La tormenta se acabó! ¡Y también se acabó el miedo! ¡Estábamos salvados! ¡Muy bonito, muy bonito! ¡Parrandeando toda la noche, ¿no? Pero se puede saber sin vergüenza ¿A qué hora viniste tú a acostarte que yo no te sentí? Pero, Rufy, es que no entiendes ¡Esto ha sido una señal! ¡Jesús es el hombre! ¿Qué hombre, Pedro? ¿Qué quiere decir con tanto miscurio? ¡Ose lo que te digo, Rufy! ¡Abre las orejas! ¡Y guárdate bien adentro esto que te voy a decir! ¡Te lo vas a guardar bajo siete llaves! ¡Sólo para ti! Yo creo... ...que Jesús es el Mesías Pero... ¿Pero qué estás diciendo, demonio de hombre? A ver... ...a ver... ...tú tienes fiebre... ¡Ah, no, no! Nunca estuve más contento ¡Se acabaron las tormentas, Rufy! ¡Se acabó el miedo! ¡Pero no, Cristo! ¡Es más condenado! Mira... ...olvídate de eso Desenrolla esa estera y duérmete Mañana ya tendrás la cabeza otra vez en su sitio Pedro se echó sobre la estera Pero al recostarse se sentó de nuevo como empujado por un resorte ¡Rufina! ¿Y si esto no fuera solo un sueño? ¡Si fuera algo más! ¡Ay, claro que es algo más! ¡Es una pesadilla! ¡No, no, 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 Rufy! En mi vida había visto una tormenta tan espantosa Ni un mar más alborotado En mi vida tuve tanto miedo Y en mi vida tampoco me sentí más seguro que cuando Él me agarró de la mano ¿Y si no fuera un sueño? Oye, Rufy Tú estás aquí, ¿no? ¿Estás a mi lado? ¡Oh, pues claro que estoy aquí! ¡Ay, y con los ojos que se me cierran! ¿Pero estás segura? ¿No será que ahora es cuando estamos soñando? ¡Oye, Pedro! ¡El primer canto del gallo! ¡Y déjate de enredo! ¡Anda! Acuéstate de una vez Y échate otra cabezada Hasta que vuelvan a cantar Y deja que yo me la eche también Que estoy molida Bueno Pero mañana te seguiré contando Y no se lo digas a nadie Yo creo que esto no fue un sueño Sí, sí, eso Mañana, mañana me lo contarán Mañana Pedro cerró los ojos Y se quedó nuevamente dormido Más tarde, muchos años después Me contó todo esto Entonces Aún no sabía decirme Qué era lo que había pasado aquella noche Pero lo recordaba como algo vivo y caliente Tan vivo y tan caliente como la mano de Jesús En la que se había apoyado Para no hundirse en las aguas revueltas del lago Un tal Jesús La buena noticia contada al pueblo de América Latina Una producción CERPAL Escrita por José Ignacio y María López Vigil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!